Las bolsas europeas han cerrado con leves caídas la sesión de este miércoles. Por fin Grecia ha dado una tregua a los inversores que hoy se han centrado en los resultados empresariales. El IBEX 35 ha cedido un 0,14%, pero mantiene los 11.000 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que este resultado en absoluto varía nuestro escenario de búsqueda de los máximos de 2014. Aunque podría ser que asistiéramos a una pequeña corrección en el muy corto plazo que le llevará a rellenar el hueco alcista que presenta en los 10.890 puntos antes de atacar los 11.250, máximos de 2014. En el selectivo han destacado Telefónica, Red Eléctrica y Endesa, que han publicado sus cifras de 2014 antes de la apertura. Además, Endesa se ha situado como el mejor valor de la sesión con una subida cercana al 5%, por su parte Telefónica, que ha abierto a la baja, ha cerrado cerca de los máximos. Y se podría decir que ya no presenta resistencias importantes hasta la zona de los 14,60 euros. José María Rodríguez opina que, una vez más, Telefónica es la que ha salido al rescate del IBEX.